¡Suscríbete al canal! Mucha gente se levantará mañana con dolor de cuello. O, bueno, fiambres. Siempre les doy el pésame a vuestras familias. ¿Creéis que soy blanda por eso? Lo vais a pasar mal. Valkyrie os tiene en la mira, viene en el centro. Dejad que os enseñe los cielos. Después os enseñaré el suelo. Disfrutad de esta vuelta en el transporte, porque a partir de hoy os va a dar miedo volar. Disparar al objetivo con el sol de cara es horrible. Buena suerte si os pasa. Juré que no volvería a malgastar mi vida con otra venganza. No pongas a prueba mi promesa. Bueno, la buena noticia es que desde arriba puedo acabar con la mayoría de las leyendas en los primeros 30 segundos. Al menos la mitad de las leyendas está mirando al suelo. Seguida sí. Me gustan las victorias fáciles. Lo tenéis dominado. Solo tenéis que mirar delante, detrás y encima. Todo a la vez. Lo haréis bien. Me gustan las mujeres como Misake. Refrescantes, intensas y que otra persona corra con la cuenta. Me muero de hambre. ¿Alguien más? Daría un ovario por un buen ramen ahora mismo. Mi ataque es rápido y mortal, como mi padre. Para él era un negocio. Para mí, una fiesta. Vale, mi casa está un poco descuidada. ¿Y qué? No significa que yo lo sea en la batalla. Mientras tú te quitabas pegamento seco de los dedos, yo pilotaba titanes. Pero venga, a ver cómo lo haces. No veo que tengáis alas. Supongo que hay gente que no está hecha para volar. Una vez, le disparé a alguien por no pasarme un mensaje. Pero no me tengáis miedo. No tanto. Plataformas de salto, ascensores gravitacionales, geyseres... ¿Lo hacéis todo a medias? ¿No os vi ya en el último combate? Es difícil saberlo. Desde aquí arriba me parecéis hormigas. A tus seres queridos se les partirá el corazón cuando se enteren. Les diré que te despediste. Aterrizaje forzoso. ¿A qué es un fastidio? Yo no lo sé. Pero eso dicen. Conozco esa mirada. ¿Quieres vengarte? No merece la pena perseguir esa quimera. Créeme. Debiste haberlo dejado cuando tuviste la oportunidad. Dicen que las personas dejadas son genios creativos. Eso explica tu aspecto impecable. No pasa nada. Nadie espera que simples soldados de tierra como tú lleguen muy alto. Esta es solo tu aproximación final, colega. Clava el aterrizaje y habremos terminado por hoy. Que quede claro. Hace rato que ya no tenías nada que hacer. El resto ha sido solo para lucirme. Has entrado en barrena y caído en picado. Colega, vuélvete a casa. Hasta yo sentí el dolor cuando te abatí. En serio, peleaste muy bien. Me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Me gusta la gente que es un poco desastre. Por desgracia, tú eres... Un desastre total. La cuestión no es si tu pelotón viene a ayudarte. La cuestión es... ¿Acaso importa? No te tortures. No todas las leyendas llevan un titán de mochila. Otra leyenda muerde el polvo. Y yo dejo mucho polvo. Mi piso está hecho un desastre. Perdiste, acéptalo. Dedícate a la jardinería. Es más tu ritmo. Gracias. Te agradezco lo fácil que hiciste que pareciera. Qué detalle. Eso fue... Patético. Sí, ya sé que soy buena, pero... Guau. ¿Te dejaron competir? ¿Así? Seguro que no esperabas palmarla así. Yo lo vi venir a la legua. Siempre digo que mantengan al enemigo entre las tres y las nueve en punto. ¿Me escuchan? No. Alguien se ha apretado demasiado el mono de piloto. En la zona de la entrepierna. Todo el mundo llega a un momento en que no puede remontar. Yo no, pero yo no soy todo el mundo. Te han castigado. Vas a irte a la cama sin campeonato, joven. Desde luego te has metido en un buen lío. Buena suerte para salir. Te habías quedado sin combustible y ni siquiera lo sabías. Y para colmo de males, te vas a perder una puesta de sol preciosa. Las desgracias nunca vienen solas. ¿Eh? Venga, tú pagas la primera ronda. Me pregunto qué tendrán de barril. Venga, inténtalo. Ah, espera. No tienes alas. Quizás si mueves los brazos muy rápido. Y lo hice sin formación oficial. En serio. Impresionante, ¿verdad? Yo vine a luchar sacando los colmillos. No estoy segura de que tú siquiera tengas dientes. Perdona. Siento haber pensado que podía ser una amenaza. ¡Sí! ¡Chúpate esa mequetrefe! ¿Qué? A veces me asombro a mí misma. ¿Cómo? ¿Ha funcionado? ¿Quién lo hubiera imaginado? Si es que soy la mejor. ¿Demasiado agresiva? Siempre se me olvida que se supone que debo ser tímida y modosa. Perdón. ¿Eso es sudor? Estás sudando a chorros. Qué tragedia. Y qué asco. ¿Qué? ¿Esperabas que primero hiciera una reverencia? ¿Lo veis? ¿Cuántas veces tengo que deciros que miréis arriba? Increíble. Los pies en el suelo. Te pensabas que eso era algo bueno. ¿Sin compañeros de pelotón que te salven? Un consejo, colega. Vuela en mejor compañía. No te importa si me como tu almuerzo, ¿verdad? A fin de cuentas, a ti no te hará falta. Échale la culpa a las estelas químicas. Como cualquier majara. No te importa. No te importa. No te importa. No te importa. Esista. Gracias por ver el video.